bien en cinco minutos a lo mejor no la verdad pero por ahora estoy bien bueno por lo que te estaba bueno yo también tengo trabajos que le dé por culo a las historias que la vaya contando abuelo que mi casa a mi casa no entra ni no entra nadie al hijo de puta de la rebelión vale vámonos donde un compañero que lo vendo recuerda que tenemos pinganillos te escuchamos a través de ellos arriba puedes seguir contando tu historia eso es he vendido a la rebelión la rebelde ha muerto gracias a mí ahora sí puedo trabajar puedo trabajar tranquilo he ayudado al gobierno hola jack qué tal cómo estás cómo te trata la vida mal bueno pues imagínate a mí vámonos pues lo que te estaba diciendo que te estaba diciendo me vas contando una historia de tu tiempo mofa así cuando los combates llegó decidieron elegir vale nos dieron a elegir eran bastante bajos la verdad era bastante bajos nos dieron a elegir entre entre pues lo que estamos haciendo ahora que a mí ya no me queda otra porque es que o sea decidieron obtener una una tecnología maravillosa para rejuvenecer pero es que da la casualidad que claro yo ya era mayor cuando lo hicieron con lo cual pues me jodí pero bueno no pasa nada de hecho yo no entiendo por qué vosotros estáis aquí en vez de luchar por vuestro país abuelo sinceramente me importa más eso que esto si total ganan los rebeldes se impone en el comunismo y nos vamos todos a la mierda ganan los otros imponen otra cosa y más de lo mismo creo que eso creo que eso quiere decir que no sabe muy bien lo que son los rebeldes no lo único que sé de estos rebeldes es que no me favorecen ya me han llevado dos veces a la muerte porque irónicamente los rebeldes en esta historia están en conde si lo sé eso sí lo sé pero me entienden justamente los rebeldes de estos quieren justamente lo contrario no sé si me explicamos a ver qué te crees bueno pues lo que estaba diciendo los combine decidieron o luchar con ellos o ser civiles a su protección y yo dije pues hombre hola abuelo ah eras tú hola no a ver eso era obvio vale eso era obvio a decir verdad pues lo que estaba diciendo que que porque 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 van los combine tan lentos está pasando algo ay dios que le estés al culo abuelo que le estés al culo lo tiene muy gordo no van a armar a ostras los dientes pues claro la mierda ahí se aprieta hola muy bien hola 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 que hola señor recluta hola que 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 ay 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 madre mía yo solo estoy trabajando señor yo me muevo pero si estoy yendo a la zona de trabajo niño por favor oye que oye que oye que está pasando en la sala la calle principal está haciendo la madre no se estarán pegando o algo no no hay tiros vale no poder vallar bueno pues a ver qué te digo voy a limpiar pero por otro sitio vale por el distrito a limpiarse por otro lado ya no sé como que la calle principal no me gusta vale bueno por lo que te estaba diciendo bloqueo que significa bloqueo vamos a casa todo el mundo a casa todo el mundo a casa todo el mundo a casa yo estoy llegando aquí aquí me quita la esquinita los negros no ponemos la ventana para que parezca que estos cerraron exactamente abuelo voy a ver qué ocurre vale si muero me quedaré sabiendo que soy tu nieta favorita claro la única hable era broma vale se ha quedado toda la ciudad vacía la parte de bloqueo que no has entendido que me vaya para adentro sí sí claro que te lo estoy diciendo tú acaso al que ya ha vivido mucho en este en el distrito y tu nieta su nieta ha desaparecido si la nieta estaba enfrente y de repente ya no estaba enfrente creo que su nieta ha hecho sabes lo mejor yo no me yo no me vuelvo negro porque estoy encorvado todo el rato claro ese es tu secreto no abuelo exacto hola Fetu ya está abuelo ya pasó bueno pues aprovecho este bloqueo hecho por nuestros amados combine quien ha abierto la puerta pues no lo sé ay ay que ahora es peli blanca que esto pasa ay que va a llovía de repente no sé cómo la bomba ah ah bueno claro a ver ahora ahora tiene sentido que haya salido algún negro yo yo soy muy negro ay que dolor al próstico es que tú te tostaste hijo es que cuando tú eras chiquitito te dejamos en la playa y te lo olvidaste ahí te quedaste ahí un buen rato la verdad bueno a ver quien dice un buen rato dice que claro quien dice un buen rato básicamente dice que te quedaste este viernes al siguiente viernes a poquito tiempo pero claro pero bueno oye yo creo que ya se puede salir eh eh ya ve yo no sé no sé que oye pues señor se puede salir ya acabo de ver cómo le abren la cabeza a uno creo que todavía no se puede Manolo Manolo yo me acuerdo yo no me acuerdo de nada yo yo no me acuerdo de nada yo bueno yo me acuerdo que me llamo Benancia pero porque el nombre es diferi- es diferitito de 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 vida que mala leche tuvieron mi padre coño yo yo siempre me acuerdo de tu nombre porque me acuerdo de verigena y suele pasar suele pasar o de verigena o de vena eh si según el día eh si 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 ya la vuelvo vale se nos escapa el negro bueno un negro menos en el mundo oye porque están abriendo puertas vamos oye que pasa si salto por la ventana no sé la verdad es que yo me echo la misma pregunta se puede se puede se puede se puede vale está bien por si acaso está bien saberlo vosotros podéis oye la parte de lanzallamas era necesaria escuchame puedo seguir trabajando puedo seguir trabajando que no que no quiero morir este quien es oye este este no es un rebelde de esos es un rebelde de esos abuelo voy voy a por los combine ahora vuelvo vale corre corre es que para esto si que para esto si que corro yo necesito un poco de de esto de como eran ah narco de cannabis son muy buenos muy buenos para los dolores hermanos de santos estos vengalo vengalo lo has vendido abuelo lo intento pero no me hacen caso no me hacen caso si sigue sigue por ahí que no me hace ni puto que es el hijo de puto mira que va armado todos los dientes mira este este quien el próximo que me haga un graffiti le corto los dedos de la mano que lo sepa o no bueno por nada yo quería vender yo quería vender un hijo de puta bueno a veces se gana a veces se pierde si si sigue en mi puta casa que si que sigue que si que sigue escúchame que le dejo los tronchis vámonos como te has puesto la perdona mi que pasa perdona que se llevan a la abuela arrestao como pero por abuelo abuelo hay si no me importa la mierda como que es tienes una espada como se escúchame ¿Cómo se dice? Que sé donde hay gente A rebel in my house Follow me Y ya está ¿Cómo se escribe rebel? Rebel ¿Qué tal? ¿Cuál suena? R-E-B-E-E-B Seguidnos, por Dios Seguidnos Pues na Venga, que nos siga, que nos siga Que nos siga ¿Cómo que interrupción? No sé Pero si te estoy diciendo Que te llevo ¿Dónde está, gilipollas? No está No está, está escapado Pero es que ¿Qué le estás diciendo Que está detrás Que no he hecho nada Que solamente iba Tiene pinta De que el tipo Se ha escapado ¿Cómo se dice Que voy a delatar A un rebelde, tío? Bueno Por lo menos yo voy a decir Que puedo seguir trabajando ¿Por qué no se están Aprisionando? Pues na Pues vale Pongme las esposas Venga Me pillaron Pero no viva ¡Uy! ¡Uy! Otra vez Otra vez Otra vez Madre mía Este joven Estoy entiendo Para no hacer Las siete Por todas partes ¿Cómo se dice Delatar, tío? ¿Cómo se dice Delatar? Armer Bueno, pues nada Pero si Eso es lo que he dicho Martu Eso es lo que he dicho No me he hecho caso Bueno, pues nada Yo he tenido Un acercamiento Muy agradable Con un señor Yo no es picote No es picota Taca, taca Señor Entiéndeme ¿Quién me estás? Oye, ¿pero qué está pasando? Las fichas Es tu dinero Me parece Oye, que me han quitado La identificación Ya no le he enseñado Estás identificado Oye Eloy Mira mi chat Hola, Fetu Tengo Hostia ¿Cómo se dice Que el rebelde Se ha colado? Que no lo tengo yo Dile Dile que no Que ha escapado Que se ha escapado Es verdad Si no estoy muy atenta Al chat Es por el De mi casa ¿Cómo se dice? Vine a por Vine a delatarlo Eh Eh Delatín No sé Yo voy a hacer Yo voy a hacer una vieza corredora A tomar por culo la tripis Eso es psicólogito Sí, sí, psicólogito Oh, no se puede unir Lo siento, Fetu Yo vine a exposar la rebelde Y yo voy a exponer la rebelde ¡Oh, tío, 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 tío! ¡Puedo llevarme al principio, tío! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! no por privado quiero una agüita hagamos una agüita oye no me llevan de agua la maquina esta esquerosa que se estan insultando abuelo que coño has liado yo que se a ver tengo un problema cual no se que he hecho pero me quedo en la maquina fresco como que no se que he hecho pero me quedo en la maquina fresco ahora no me puedo mover cierra los ojos y vuelva a abrirlos ay dios mio no abuelo todavía no te han liberado no ay dios mio que esta pasando que esta pasando porque se estan matando entre ellos yo yo a mi me mando la vuelta no veo que esta pasando yo yo se lo que estan diciendo pero yo no se hablar ya no es pico taca taca por favor que estoy viendo la peli entre un comandante y un comemierda y quien te defiende el comandante el comandante me esta ayudando en teoría oye y si me mato este esta acaba de matarme si esta es mentira no pasa de nada te hablo yo desde mas alla no te mates abuelo pero que me termina y y y y